Esa es la base de la industrialización. Recuerden ustedes que antes los ejércitos no eran organizados, ni los hospitales. O sea, como les digo yo, porque cuando era tiempo de paz, los hospitales, la gente no estaba en el ejército, sino que regresaba a sus tareas cotidianas. Y no habían tantos heridos, y el que estaba herido, que se atendiera como pudiera en su casa, o se moría. Por eso se recuerdan ustedes que cuando fue en Europa las pestes y todo eso, diezmaba a la población y se morían en las calles. No había donde llevarlos, no habían tantos hospitales. Entonces, ya después ya se tiene un poco más organizado. Y en general, cuando nosotros tenemos esto de la Segunda Guerra Mundial, los antibióticos y todo esto, ya empezamos a tener nosotros organización mejor. ¿Y por qué insisto esto? Porque como el conocimiento y la práctica médica han estado bajo la supervisión militar, o eclesiástica, son altamente jerárquicas, y no se toman decisiones. Tenemos que esperar que el jefe, el subjefe y todo, pueda llegar para tomar una decisión. Entonces, estos grupos ya son más regulares y tienen que estar más entrenados. O sea, ya existen fuerzas un poco más regulares. Y la cuestión importante, que lo que nosotros entendemos hoy de los servicios de emergencia a nivel mundial, como serían las ambulancias de las guerras napoleónicas o el 911 en otros países, fue lo aprendido en la guerra de Corea y Vietnam. O sea, mucho de lo que se ha aplicado es a partir de... Incluso hay mucho debate sobre lo que nosotros aplicamos en la medicina actual a partir de los experimentos nazis. Entonces, ahora de que tenemos nosotros, que tener equipos que sean altamente móviles, altamente dinámicos. Nosotros no podemos estar esperando en el hospital. Tenemos que salir fuera del hospital para reaccionar. Porque si ustedes ven, por ejemplo, los lugares donde se dan los siniestros, en lo que llega la ambulancia y regresa la ambulancia, el paciente puede estar muy, muy grave. Entonces, ese tiempo, en un país como el nuestro, que tiene problemas de vías de comunicación, además de que tiene cambios de altitud, ustedes han visto que, por ejemplo, estar en Coatepeque, a 300, 500 metros sobre el leal del mar, trasladarlo a Quetzaltenango, que está más de 2 mil. Aparte de la distancia, aparte de la altitud, el montón de túmulos que hay. Si no es un túmulo, es un hoyo. No sé si ustedes saben eso. Entonces, cuando ustedes llevan un paciente grave o con una fractura, en un lugar que donde va brincando, eso hace que cambien las fuerzas de aceleración y eso aumente la lesión. Entonces, nosotros somos humanos. Esa es una de las cosas a las que yo quiero insistir. Nosotros tenemos que reconocer que no es de que lo hacemos mal ni que nos equivocamos, sino que siempre podemos hacer las cosas mejor. Yo siempre he considerado de que en la mala práctica, nadie se levanta con ganas de hacer malas cosas. Pero siempre nos vamos a cuestionar de que cómo lo pudimos haber hecho mejor. Pero les puedo decir de que aún haciendo las cosas bien, el paciente puede morir. Y eso es una cosa que es humana y que nosotros lo tenemos que tener reconocido. Entonces, nos toca trabajar en equipos de diferentes generaciones. A mí lo que me molesta es cuando yo encuentro gente que me dice, yo era bueno, fíjese usted. Fíjese que yo cuando era residente, mire, yo sí estudiaba y me dedicaba. ¿Y ahora por qué no lo hace? ¿Cuántos futbolistas famosos no conozco de así? Yo era bueno para el fútbol, fíjese usted. Pero no me dediqué a eso. Sí, ya me di cuenta. O sea, nosotros tenemos el problema de que por eso es de que la gente habla de la historia clínica. A mí en realidad no me importa tanto la historia porque la historia es como que van a sacar préstamo. ¿Cuánta gente vive en la casa de que es el techo, paredes? Y empiezan a preguntarle un montón de cosas en vez de analizar el actual y resolverlo ya. Una vez me preguntaban a mí, mire cuánta gente fallece de mordedura de serpiente en Guatemala. Ni una. Pero es que no puede ser. No, no fallece ni una. El paciente fallece de coagulación intravascular y seminada, de insuficiencia renal. Entonces, cuando nosotros seguimos viendo el pasado, no podemos resolver el pasado. Lo que yo tengo que hacer en el manejo del paciente crítico es adelantarme e ir a la par y compensar los retrasos que tiene. Esta es lo que es en una página web de lo de las apuestas para el mundial. Ustedes han visto cuando nosotros tenemos peleas de box o partidos de algún partido de que dice las apuestas están 3 a 1 a favor de tal. O sea, el apostarle a tal, si ustedes invierten 3 quetzales, si ganan, les van a dar 1. El que tiene menos probabilidad, si ustedes le apuestan a él y gana por cada quetzal que den, le van a dar 3. O sea, la oportunidad de ganar pareciera que es en el más débil. Pero la realidad es que eso no va a suceder. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante cuando nosotros podemos ver a nivel comunitario la recuperación del llenado capilar y de la presión arterial normal. ¿Cuál es la presión arterial normal en niños y que no tengamos las tablas? Cuando tenga pulso radial, femoral y carotidio o brachial. Si ustedes le perciben pulsos en los 3 lugares, el paciente tiene una presión arterial normal para él en ese momento. ¿Sí? Y además de eso tiene llenado capilar menor de 2 segundos. Ahí nosotros lo tenemos compensado. Si ustedes logran revertir el choque en base a recuperar esos signos, las apuestas están casi 10 a 1. O sea, prácticamente es a ganar a la que le van a tirar. Con recuperar los pulsos, recuperar el llenado capilar, ponerle oxígeno. O sea, la probabilidad de que les vaya bien es 10 a 1. ¿Sí? Así es como que fuera una apuesta. Si ustedes se basan en poder hacerlo basado en guías, en poder seguir. Lo que pasa es que miren, ¿por qué es importante el tener una guía o un protocolo que siempre se ha defendido eso? Lo que pasa es que el protocolo tiene que estar diseñado para decirle a uno qué hacer y en cuánto tiempo. ¿Sí? No es una lista de supermercado que uno está checando. Ah, ya le hice tal cosa, ya le hice tal otra. Sino que ahora los protocolos tienen que decir, recupere el pulso radial. Entonces, si yo le paso el volumen que sea necesario para recuperar el pulso radial, eso me aumenta la probabilidad de supervivencia. Pero si ustedes ven de que el paciente se retrasa su atención, cada hora la probabilidad de que se muera se va duplicando. ¿Sí? Se va duplicando. Entonces, ya es difícil el revertir esa apuesta. Entre más nos tardemos, y esa es la variable crítica, el tiempo, entre más nos tardemos, la probabilidad de supervivencia es menor. Entre más rápido actuemos, la probabilidad de supervivencia es mayor. Pero eso no puede darse con el modelo actual que nosotros tenemos en los hospitales, como yo insisto, no es lo mismo ver, atender, que manejar a un paciente. ¿Por qué? Porque ver a un paciente es, ¿y usted por qué vino? Ahorita lo vemos. ¿Y usted por qué vino? Espérese, ¿y usted por qué vino? Y le pregunta al paciente a la banca 10 veces por qué vino. Y alguien puede decir, yo lo estuve viendo. Que es real. Atenderlo. Pidamos la hematología química, una harina y una radiografía. Ah, ella también pidamos la hematología química. O sea, eso ya fue hacerle algo, pero eso no resuelve. ¿Sí? El manejarlo es, vamos a recuperarle los pulsos, vamos a ponerle oxígeno, vamos a hacer que se recuperen las cosas. No nos interesa de todas maneras en ese momento los laboratorios. Entonces, eso hace de que la mortalidad, con la rehidratación temprana, con el manejo de oxígeno, se reduzca en 10 veces eso. La probabilidad de supervivencia, como ustedes ven, se aumenta. ¿Qué debiéramos tener nosotros? Y que eso es para todos los colegas que están en centros de salud. Nosotros tenemos que poder atender la primera hora del paciente en choque sin necesidad de trasladarlo. ¿Sí? Porque ese es uno de los problemas que se ha tenido. Y yo les puedo decir de que el transporte nunca es urgente. Si el paciente no está estable, no se traslada. ¿Por qué? Porque el trasladarlo así con correque talcanzo a ver si llega, no va a llegar. ¿Sí? Piensen ustedes que ustedes ya van en un carro y ya se orinan, ya se orinan, ya se orinan, ya no aguantan y pasan un túmulo. ¿Cómo sienten? Uno siente que se orinó o lo duda porque la distensión en algún momento va a relajar la vejiga, pero después viene hasta mayor dolor. Por favor, imagínense un paciente con una fractura no estabilizada o con hipertensión intracraniana. O sea, el moverlo rápido y el estar brincando acelera el daño. ¿Sí? Eso es manejándolo en el mismo nivel. ¿Sí? O sea, si nosotros hablamos de la costa sur, todo es una planicia, ¿verdad? Mientras que si ustedes ven en el altiplano, hay muchos cambios de altura, ¿verdad? Cuando uno viene aquí por carretera a El Salvador, ¿quién no mira la ciudad para abajo, verdad? Entonces, ¿dónde debemos de tener nivel de resolución? En los centros de salud, en las clínicas. En cualquier lugar nos puede llegar un paciente grave, que eso es por eso les digo yo que es el paciente agudo. Para poderlo referir en algún momento hacia un intensivo que ya debiera tener un hospital, todos los hospitales debieran de tener un intensivo con atención pediátrica, ya no debe de llegar a resolver ahí problemas de la primera hora. Ya debe de llegar el paciente, probablemente no esté estable, pero no solamente lo refirieron así en correcate alcanza. ¿Sí? O sea, se estabiliza y si no se estabiliza, no se traslada. Y lógicamente, entre más temprano nosotros rehidratemos al paciente y le pongamos cualquier antibiótico, la probabilidad de supervivencia es mayor. ¿Por qué? Porque si nosotros nos retrasamos, las condiciones de acidosis agravan al paciente, pero el crecimiento de las bacterias aumenta logarítmicamente. Mientras que si lo hacemos temprano, recuperamos la perfusión y le ponemos un antibiótico temprano que todavía no hay muchas bacterias y puede tener mayor efecto y puede tener una mejor reducción de la bacteremia y de la sepsis. Esto, miren ustedes, es la fórmula de la supervivencia. La ciencia médica, cómo es la educación y cómo se implementa a nivel local. Esta es una probabilidad. Cuando el paciente llega con nosotros, no está en el minuto cero. Cuando el paciente llega con nosotros, ya pasó media hora desde que lo atropellaron, media hora de que se quemó, media hora de que tuvo la herida. Entonces, eso nosotros tenemos que ponerlo de que el tiempo no va para adelante, el tiempo va para atrás. Cuando nosotros manejamos un paciente grave, aquí nada lo podemos posponer. El tiempo va para atrás. Ustedes lo ven de que a veces nuestra selección de fútbol no metió gol en 88 minutos y en los últimos dos minutos quiere meter dos. Y es ahí donde viene, no, si se puede que tengamos fe. Pero ¿por qué recurren a la fe sobrenatural? Si cuando te toca lo natural no lo haces. Entonces, tenemos que ser muy precisos en la secuencia. Se hizo esto, no podemos pasarnos del paso 1 al 4. Tiene que ir en orden. Porque si no, nosotros no vamos a tener procesos completos para poderlo tener. Miren ustedes este. Es una foto de 1988. Que era un paciente que llegaba, se le conseguía una vena por venodisección. ¿Sí? Que tenía que hablarle a uno a veces al cirujano que se le hiciera. Y a hidratarlo poquito a poco. ¿Sí? El manejo actual no es que sea muy diferente. El intraocio está ya descrito en el libro del doctor Carlos Monzón Malice en 1953. Y ya está descrito desde mucho antes. Entonces, si un paciente pediátrico que está grave, más de 60 segundos o dos intentos, no lo pudieron canalizar, póngale un intraocio. Lógicamente no le van a ponerle intraocio a cualquiera solo para pasarle ranitidina. Porque a veces pasa de que me llaman a mí de hospitales privados. Fíjense que necesitamos un catéter porque el niño necesita ranitidina y no lo hemos podido canalizar. O sea, nosotros tenemos que ver que se le está discutiendo el paciente en choque. Entonces, cuando nosotros logramos de que este paciente probablemente los vimos así. Yo me recuerdo cuando yo era R2, R1, yo tuve un paciente así. Que honestamente mi preocupación, lo más importante para mí en ese entonces era sacarle los laboratorios. Porque era por lo que me iban a regañar. Mientras que esto, cuando ahora no nos importan tanto los laboratorios. Porque de todas maneras los laboratorios van a estar en una hora en el mejor escenario. Pero acá al paciente ya lo tengo yo deshidratado. Yo tengo que recuperarle, ¿qué? Pulsos, llenado capilar. Definitivamente ponerle oxígeno. ¿Y dónde es donde mejor podemos evaluar la perfusión y la oxigenación al mismo tiempo? En el estado de conciencia. ¿Sí? Es el estado de conciencia. El estado de conciencia es el oxímetro del cuerpo. ¿Sí? Yo no sé si ustedes han visto que hay niños que están, a veces están en prueba de tolerancia. Que cuando les meten hasta el jeringazo hasta se les escurre el suero. Y regañan a las mamás. Señora, colabore, hombre. Mire, si no la sacamos. ¿O no? O sea, si el niño ya ni siquiera degluta, ya el estado de conciencia está mal. Entonces, para mí lo importante es ver el estado de conciencia. ¿Sí? Me estoy refiriendo a la gran generalidad. Fíjese que el paciente estaba jugando, se cayó de un árbol, trauma cráneo. Le tengo que entrar con todo. Porque el edema cerebral no va a ser algo presente. Eso se va a ir desarrollando. Y su pico máximo va a ser a las 12, 16 horas. Entonces, es mejor empezar desde ya para que el cerebro no se inflame. A tener que ir atrás de él con riesgo de que llegue hipertensión intracaneana y que llegue una herniación cerebral. Miren ustedes, estos son cursos que se hicieron en Uganda. Con médicos de primer nivel y estudiantes. Y en Tailandia. Donde les pusieron a hacer el seguimiento, aún con maniquís, de ver cómo tomaban las decisiones para ponerle oxígeno, ponerle suero y ponerle todo eso. ¿Sí? Les hicieron una capacitación y luego los volvieron a evaluar. Vean ustedes. En la mayoría, al inicio, no chequeaban el estado de conciencia. Nosotros hicimos una tesis donde le pusimos a estudiantes de pregrado justo para el mundial pasado. Les poníamos a internos que ya son prácticamente médicos por regresar. Bueno, este niño tuvo 30 deposiciones diarreicas. Se tardó 5 minutos en preguntarle a la mamá características de la diarrea. Si tenía ligas, si apestaba, si flotaba, si salpicaba, de todo. Pero no evaluaba al paciente. No evaluaba al paciente. O sea, lo que yo tenía que ver era el estado de conciencia. Si necesito oxígeno, cómo están los pulsos. Porque eso es de lo que se va a morir. Entonces, vean ustedes, estado de conciencia, evaluar la respiración, poner oxígeno. Solo 27% le ponían oxígeno. ¿Será que le ponemos oxígeno? Mejor no. O incluso a mí me pasa muchas veces de que hay un paciente que llega grave y no lo intubes porque estamos llenos. ¿Qué tiene que ver que estemos llenos con no intubarlo? ¿Por qué lo vas a intubar si no tenemos dónde meterlo? Mira, intubémoslo y luego vemos qué hacemos con él. Entonces, vean ustedes que se tenía retraso en las decisiones. Después, ¿qué pasó? Evaluaban el estado de conciencia. Los que lo evaluaban se tardaban 340 segundos. O sea, casi 6 minutos. Ahora se tardan 9 segundos. Miren ustedes, por ejemplo, antes de evaluar la respiración, de ponerle oxígeno, de ponerle un intraocio. Porque eso me recuerdo yo que era de que uno llamaba al aseño de la hematología, ¿verdad? Aquella señora que llegaba con los lentes así, a cachetear una vena y que galaba las luces como que se iba a tomar foto, ¿verdad? O sea, así de que mueve fotos y así hasta de la luz tangencial. Y aquella gota tímida que uno no sabe si va a caer o va a regresar. Y todavía se regresa, ¿verdad? Señora, no le mueve el brazo. O sea, eso en un niño en choque no va. Nosotros le ponemos un intraocio y tiene que ir el suero a la mayor velocidad. ¿Y cuánto le tenemos que pasar? Hasta que se recuperen pulsos, llenado capilar. Pero es que miren, fueron 100 CC, no importa. Usted pásenle lo que necesite para recuperar pulsos y llenado capilar. Pulso radial, llenado capilar. Yabyrinth. Yöhänle. Rápido. Gracias.